También es la Asamblea Nacional Constituyente quien convoca a este proceso electoral. Y entonces le corresponde juramentar, por supuesto, esa es mi opinión, a los nuevos alcaldes y alcaldesas desde la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente Depositaria del Poder Constituyente Originario. Y cuando uno pregunta quién es el Poder Constituyente Originario, usted, el pueblo de Venezuela. Y juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente es juramentarse ante el pueblo de Venezuela. Y yo creo que el pueblo de Venezuela se merece bien esa juramentación de cada uno de los actores políticos que van a ejercer la función pública a partir, pues, del día de mañana.